¿Sabe por qué el reembolso de sus taxes es menor de lo que esperaba? Puede que debas dinero de impuestos anteriores o de la manutención de tus hijos o de otra agencia estatal o federal. Estos fondos serán deducidos de tu reembolso hasta que se pague la totalidad de la deuda. Número 2. Puede que haya proporcionado un número de seguro social o ITIN no válido. 3. ¿Ha alterado su W-2 o 1099? 4. Puede que no haya incluido la información de sus dependientes o está intentando reclamar un dependiente que ya ha sido reclamado por otra persona. Para más información llámenos al 442-666-1614 o visítenos en el área de River del Maryland y Glen Burnie, Maryland. ¡Lo esperamos! ¡Suscríbete al canal!